Un niño de 12 años de edad resultó con quemaduras en una de sus manos al manipular pólvora. Este hecho se presentó el pasado 15 de diciembre en el barrio 20 de enero. Afortunadamente un menor de 12 años de edad que al estar manipulando un tote, una papeleta, se le explotó en la mano izquierda, ocasionando lesiones tipo contusión, afortunadamente en las palanjes distales del primero y tercer dedo. Y pues se convirtió en el primer caso de menores lesionados en nuestro municipio. El reporte fue entregado al centro regulador de urgencia donde se da a conocer este primer caso de un niño quemado con pólvora en Barranca Bermeja. Igualmente a Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia que son los encargados de vigilar este tipo de situaciones que involucra a un menor de edad. Pues todo tipo de lesiones en menores, violentas, deben ser reportadas por la IPGC, donde son atendidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia. Es obligación de las IPS reportarlo. Sin embargo, nosotros entramos en contacto con el Bienestar Familiar y vamos también a reportar directamente a ellos de situaciones que se presenten similares. A pocos días de terminarse el mes de diciembre, las autoridades pertinentes recomiendan a los padres de familia estar más pendientes de sus hijos y no dejar que manipulen esta clase de alimentos que atentan contra su integridad física y que la pólvora debe ser manipulada por personas adecuadas y no estar en estado de embriaguez. Invitamos nuevamente a la ciudadanía a recordarles mejor que el uso de pólvora en menores de edad está prohibido. Invitamos a los padres de familia a no dejar a los menores que utilicen este tipo de elementos que les pueden ocasionar lesiones serias que los van a marcar toda la vida. Invitamos a los padres de familia a que si van a utilizar pólvora, sean ellos los adultos, no la utilicen en estado de embriaguez tampoco. Este sería el primer caso que se presenta en la ciudad. Las autoridades esperan que no se sigan presentando esta clase de hechos y que se viva una Navidad y un fin de año en tranquilidad.